Dios mío, es que no lo puedo creer. Eres maravillosa. Realmente esto es... Es una noche de Navidad, Jessica. Increíble. Ana María, mucho gusto. Ana María, mucho gusto. O sea que también te llamas Ana María. Tomen asiento, por favor. No me importa tu raza o tu sexo. ¿Para qué hablar de eso? Ni de donde vengas. Cuando sientas un problema y no tengas con quién conversar, llámame y escríbeme por WhatsApp, baby. ¡Ay, qué rico! Oye, ¿por qué no toman asiento? No toman asiento, ¿no? No toman asiento, por favor. Qué interesante situación, ¿no? Esto es increíble lo que está pasando. Interesante, realmente. ¿Crees que resolvamos este caso? Yo creo que hay que resolverlo de alguna manera, si no, ¿cómo? Bueno, dime cuál es tu demanda. ¿Y qué exige para resolverlo?